El Teatro Calderón de Valladolid recupera su programación lírica y lo hace con la traviata de Verdi, la ópera más reconocida del repertorio clásico. El lleno está asegurado en las tres representaciones de un montaje en el que participan más de 200 personas. 27 meses de silencio, que se va a romper con las primeras notas de la traviata. Una producción de cuatro teatros, con el Liceo y el Real entre ellos, para recuperar la grandeza de la lírica. Más casi 200 personas, haciendo un acto de generosidad y de esfuerzo hacia un bien común que es el que todo el público de Valladolid disfrute de la ópera. Verdi y un atractivo reparto de figuras emergentes dan vida a este icono de la lírica. El drama es profundo, es fuerte y crudo. Cada vez que interpretas el mismo personaje, pero con otra producción, encuentras matices que igual no habías encontrado. También la escenografía recupera uno de los montajes, que ha sido referencia en la traviata de los últimos años. Meter el espectador en la condición de poder volcarse y entrar por completo en el mundo de la traviata. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el Coro Calderón Lírico participan de esta producción, que con el famoso brindis será un homenaje a los abonados del calderón fallecidos en la pandemia. La Orquesta Sinfónica.